Amiguitos de panadería paso a paso, miren qué delicia les traigo hoy, unas riquísimas hojaldras, un pan tradicional guatemalteco, rellenas con concha, con pasta de concha, por primera vez unas hojaldras rellenas con pasta de concha, vamos a ver el paso a paso por favor. Ok amiguitos, ahora les traigo otra receta súper especial, vamos a hacer unas hojaldras, pero este es un pan guatemalteco, tradicionalmente no lleva pasta de concha, hoy vamos a hacer hojaldras rellenas de pasta de concha, vamos pues. Aquí tenemos dos tazas de harina, o ya sea media libra, o ya sea 225 gramos, tenemos un tercio de taza de azúcar, o sea 83 gramos, o sea 3 onzas, un huevo, tenemos 55 gramos de manteca vegetal, o ya sea 2 onzas, puede ser también mantequilla, puede ser manteca de cerdo. Y tenemos vainilla al gusto, y tenemos 7 gramos de levadura, o ya sea media cucharada supera, y tenemos 10 gramos de royal, aquí, y tenemos aquí lo que es un cuartito de agua, o ya sea 50 mililitros, ok. Bueno, vamos a agregarle primeramente 25 gramos, queremos ver como nos queda. Le pusimos un poquito de levadura, porque queremos que salga un poquito esponjadita, ok. Así, bien deliciosa, el ruido que oyen atrás, que sale en el video, son unos frijolitos que estoy cocinando con chicharrón, por eso estoy como estoy. Bueno, vamos a agregarle los ingredientes, acá estamos, y el huevo, y vamos a agregarle un puñito de sal, ok. Un puñito de sal. Ahí está. Así nomás, ok. Bueno, vamos entonces, amasarlo, bien amasadito, vamos a ver como nos queda con el líquido, si nos queda ahí, con unos 25 mililitros de agua. No debe quedar aguado, porque como tenemos que, ni tampoco es duro, verdad, porque tenemos que estirarlo. Y en esta ocasión, pues, como les dije, vamos a rellenarlas con pasta de concha. Para hacer unas, unas hojaldras innovadas, pues. Tradicionalmente no llevan pasta, pero estas van a llevar pasta. Ok. Bueno. Vamos a agregar otros 10 mililitros más. Ok. Para que sean 35 mililitros de agua. Ya con eso queda, ok. 35 mililitros de agua. O un poquitito más del cuarto de agua, ok. Para, para si ustedes no... Y, 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 y los que no, pues, a veces no tienen taza, o cualquier cosa así. Pues, vayanle poniendo por poquito. Vayanle poniendo por poquito. Y hasta donde ustedes ven que ya quedó, ahí déjenlo. Vamos a, miren, vamos a agregarle, para que no haya ni un pierdo. Porque si aguantala. Si aguantó la receta. Ok. quedamos con 50 mililitros de agua. O sea, un cuartito de taza. Ok. Así está. Y aquí le vamos a dar su buena amasadita. Estas van a salir así. Y como esponjaditas. Por la receta. Que está, tiene su levadura. La levadura le da que se esponje. Y el royal le da que se, que se desborone, pues. Entonces nos queda una, una hojaldra súper especial. Voy a amasarlo por unos, tres minutos más. Ok, amiguitos. Entonces vamos a hacer aquí, nuestras bolitas. Las hojaldras rinden. No, hombre. Es un pan bien, bien económico. Y rinde bastante. Entonces ahí tenemos. tenemos lo que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 12 14 este hojaldras cuando sientan que está una bola más grande que otro cambien la de mano así y así se emparegan si ese es el secreto ok bueno entonces aquí vamos a hacerle así a todas les hacemos de esta forma así todas las vamos a abrir así de esta forma ok ya que están así agarramos un poquito así de pasta no mucho ok es poquito como unos 5 gramitos así esto le va a dar un sabor muy rico a nuestras hojaldras ok super especial entonces aquí solo venimos así y voleamos igualito y las vamos a poner todas iguales ok amiguitos entonces venimos acá y vamos a estirarlas así miren todas que queden así y aquí tenemos nuestra azúcar y venimos así miren de esta forma y las vamos a acomodar acá así todas así todas que nos queden así luego ahorita las pongo en su charolita pueden hacer también más grandes ok yo lo estoy haciendo de un tamaño no muy grande pueden hacerlas el doble de tamaño pero una de estas con cafecito en la mañana o en la tarde son super riquisísimas bárbaros bueno voy a terminarlas todas ok entonces aquí tenemos ya nuestra charolita y las vamos a poner así de este lado a modo que queden así parejitas la que no quepa la vamos a poner en otra en otra charolita ok pero si creo que va va a quedar completo si ok gracias a Dios que se quedó bueno entonces aquí de una vez van para el horno ok y aquí van para el horno vamos a cocinarlas a 330 grados farigen o ya sea 140 grados centígrados por unos 40 minutos porque tienen que salir bien tostaditas ok así nos quedaron ok listo ok amiguitos así nos quedaron nuestras riquísimas hojaldas miren así de esta manera rellinas de pasta de concha una ricura ok amiguitos miren que delicia jaja hay una super delicia de hojaldas super super esponjaditas y tostaditas miren 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 y rellenas de pasta de concha una delicia bárbaro con un cafecito una delicia muchas gracias amiguitos Dios les bendiga y que la paz de Jesús esté con ustedes mi señor Jesús mi salvador hasta la próxima bendiciones gracias amiguitos